Ahora te iba a hacer una, como ya terminando el podcast, siempre la hago a mis invitados como si fuese un pequeño test de preguntas que son más preguntas como rápidas, ¿sabes? De respuestas más cortas. Un poco en general, sobre toda tu carrera tanto en freestyle como en escritas como en música. La primera de ellas sería, ¿cuál crees que es tu mejor canción? Bueno, es que tengo dos favoritas. La primera es el cantante, porque fue la primer canción que yo saqué en solitario y la segunda sería 1985, que es una canción que habla como de mi vida completamente, es como una biografía, una autobiografía que hice y las dos han tenido una aceptación por la gente increíble. O sea, son las canciones que me piden donde me paro a dar un show y la gente las corea de principio a fin, hermano. Wow, qué bueno, qué bueno. Vale, ahora, por cierto, quiero recordarlo, o sea, vamos a poner de hecho el enlace a estas dos concretamente en la descripción, porque así, mira, justamente las dos que más te gustan que también las puedan checar. Ahora, yendo a lo que es más el battle rap y a preguntarte cuál crees que es tu mejor batalla escrita. Creo que contravisor de Never Die. Ok. Ahora, si quieres una respuesta rápida, si me preguntas por qué, por todo lo que conllevó esa batalla. Mi regreso a Speed después de muchos años, el cariño de la gente, ¿no? El quitarme, el haberme podido quitar como el hate de la gente en ese tiempo y ver completamente de principio a fin al público volcado hacia mí, o sea, gritando absolutamente todo. Creo que fue como mi primera batalla de ensueños, por así decirlo. Qué bueno. Bueno, de esto de las preguntas, o sea, el nombre es como test de pregunta rápida, pero prefiero evidentemente todo lo que quieras aclarar o tal, o sea, es más el nombre de la sección que lo que realmente es. Ahora, este es un poco todo lo contrario. Igual que hemos hablado de tu mejor batalla escrita, ¿cuál crees que es tu peor batalla escrita? Contra manotas en línea 16. Es una batalla donde me subí drogado, güey. Cosa que no hacía como en un chingo de tiempo. No sé por qué, güey, antes de batallar, un amigo me dijo, fuma, te vas a relajar. Me subí todo fumado y se me olvidó el round, güey. O sea, terminé improvisando de la mierda porque también improvisé de la mierda y fue, creo que, mi peor batalla porque, digo, manotas es un rapper de mucho respeto aquí en México, ¿sabes? Tiene una trayectoria impresionante dentro de la música, pero no era un battle rap, ¿sabes? O sea, era hasta cierto punto una presa fácil para alguien que ya tenía como mucho tiempo batallando. Y creo que me subí a hacer puras estupideces esas veces, manotas es mi peor batalla. No la vean, por favor, no la vean. No, no, chavales, de eso no podremos el link en la descripción. Tienes el link de otras cosas. Sí, de ese no pongas link, por favor. Ok, ahora, pasando, hablando más bien de rounds, ¿no? Iba a preguntarte cuál es, bueno, más que rounds, ¿cuál dirías que es la rima de todas las rimas que te han tirado en tus batallas escritas? La rima que hayas sentido que más te dolió, o me refiero, si no hay ninguna que te haya dolido, pues sí que la, no sé, la que más te haya igual molestado, la que más te haya, no sé. Híjole, pues es que son un chingo, güey, me han tirado un chingo de madres. Pero, ¿sabes? Creo que la batalla más incómoda que he tenido, por el personaje que es, por la forma en que dice las cosas, que ni siquiera son tan ofensivas, pero que son muy finas al momento de decírtelo, pero que llevan todo el dolo del mundo, para decírtelo, creo que son varios punchline que por ahí tiene el danger contra mí. Creo que es un rival muy incómodo, muy, muy incómodo. Ok, ok, vale. Ahora, tu mejor, ya no tu mejor batalla, sino tu mejor round en concreto, ¿cuál dirías que es? Híjole, pues también son varios, güey. Pero creo que por lo que representa, aunque a mucha gente no va a estar de acuerdo, yo soy un rapper más de ir al cuello y de sangre, pero por lo que a mí representa, por todo lo que me quitó de encima, sin duda el round de los alter egos, The Warrior de línea 16, por todo lo que me desahogué en esa batalla y por lo que me pude quitar de encima, ya sea hate, ya sea odio, ya sea caerle mal a la gente, ya sea que no estaban de acuerdo con lo que yo siempre hablaba en batallas, creo que ese round me desprendió y como que fue el renacer, ¿sabes? Como que fue el cipo viejo que estaba rapeándoles ese round y de ahí iba a surgir una persona nueva. Ahora, la batalla que consideres que has, ¿cómo decirlo? ¿La batalla que consideres que has perdido por mayor diferencia? Por mayor diferencia, híjole. Creo que, a lo mejor voy a sonar muy egocéntrico, pero creo que he perdido dos batallas en mi vida. La primera fue contra, la primera fue contra el Manos, que obviamente porque se me olvidó el round, y la segunda, lo que te decía, creo que contra Danger, por lo que yo hice mal en el segundo round. Ah, bueno, y obviamente pues también está la del Mau, ¿no? Creo que si de esas tres nos vamos a una mayor diferencia, Mauricio fue el que me superó obviamente en los tres rounds. Ok, vale. Y ahora ya, lo último de este test, siempre pregunto también a todos cuál es tu top 5 de Battle Cats, o sea, el top 5 de batallas escritas. Entonces, híjole, está un poco difícil, pero te podría decir que me gusta mucho obviamente lo que hace Asesino. Para mí Asesino es el top 1, porque ha demostrado hacer lo mismo que hace en Freestyle en el gremio de las batallas. O sea, siempre, si no llevar al público en contra, por lo menos llevar como al gremio en contra, ¿sabes? Muchas veces pensaban que el Mau era, ah, él es Freestyler, no sabe hacer barras, no sabe hacer esto. Y cuando se le plantó al que en ese momento todos decíamos que era una, o si no es que la mejor pluma de México, que fue Blue One, le dio una cátedra de cómo se batalla, ¿no? O sea, no solamente con la pluma, sino con la presencia, el delivery, con la entrega que tuvo con la gente, el performance que hace, la manera en la que disfruta las batallas. No solo lo vi con Blue One, lo vi con Charlie Mack, o sea, creo que en todas las batallas yo he visto Asesino en vivo, en las escritas contra Eptos 1. Y en todas me quedo, siempre me quedo pensando, es increíble cómo se mete a la bolsa, al público, es increíble cómo se echa la bolsa al rival. Cómo empieza a tener un monstruo en la tarima, como en este caso Ereptos 1, y lo empezó a bajonear hasta que lo hizo nada. Al Blue One que todo mundo del gremio, estoy hablando del gremio, no del público, pero los que estábamos como en el ámbito de batallas escritas, dijimos, no mames. Es muy superior su pluma de Blue One para con Mau, y nos cayó la boca a todos con lo del 50-50, que por cierto no me deja dormir esa madre, el pinche 50-50. O sea, la verdad es que sí, eso me impresiona mucho de Asesino, ¿sabes? O sea, por algo lo tengo en el top 1, porque yo sé que esto no solamente es escribir bonito, sino todo lo que conlleva. Entonces, yo creo que de ahí, sin un orden, sin un orden, te puedo decir que tengo a Juan Zárate, tengo a Danger, que también es una pluma finísima. Siempre me sorprende algo que haga él, güey, ¿sabes? Tiene mucho tiempo que no lo veo batallar, pero estoy seguro que el día que lo veo batallar, va a tener alguna frase, güey. Va a tener algún doble sentido, va a tener algo, güey, que me va a volar la cabeza, porque siempre lo hace. O sea, siempre, digo, no es como que de principio a fin de las batallas lo haga, pero siempre deja algo, ¿sabes, güey? Siempre tiene como esa etiqueta, el Danger de dejarte algo nuevo, algo fuera de serie, güey, ¿no? Que haga. Entonces, tengo al Mau, al Juan Zárate, tengo al Danger, sin temor a reconocerlo, ni porque vaya a batallar con él, ni porque quiera caer bien. Eptos 1, por todo lo que representa dentro de la escena, historia, técnicas, rapeos, una carrera musical también dentro de, creo que se me hace una pluma súper fina, es un rival súper duro, es un rival a vencer, ¿sabes? Siempre no es fácil enfrentarte con el Tony, entonces también lo pongo dentro de mi top 5 y creo que, pues no sé, de ahí en fuera pueden venir muchas nuevas plumas, muchos de los que están, pero creo que también es que no lo pongo en el top 5 por la forma en la que he entregado las cosas, ¿sabes? Siempre falla cuando le tocan rivales duros y, pero, pero no tengo duda de la calidad de escritura que tiene. Es Blue One, no tengo ninguna duda, pero creo que, creo que, no sé, también por ahí podría estar el grave dentro de un top 5 para toda la historia, ¿sabes? Entonces, no sé, de ahí vienen muchos, de ahí vienen muchos, de ahí vienen muchos, pero creo que lo, en particular, son ellos, ¿no? O sea, los nombres que te acabo de mencionar, aunque sé que hay muchas, muchas, muchas plumas muy, muy buenas, ¿no? Pro Dem también, o sea, Pro Dem es una pluma muy, muy fina, pero, pues también, creo, lo que te digo, creo que no solamente es escribir bonito, creo que por ahí les faltan cosas que pulir y que eso es solamente el tiempo, ¿no? En el caso de Pro Dem y Blue One, el tiempo, el colmillo, el camino, la carrera te lo va a ir dando, ¿no? Te va a ir haciendo que pulas en lo que estás fallando, pero lo esencial ya lo tienen, que es en este caso la pluma, ¿no? Pero por ahí viene más o menos mi top 5. Sí, de hecho, el propio Pro Dem, que sepas que justo hoy, de hecho, mientras estamos grabando esto, creo que se está estrenando justo el podcast con Pro Dem y hablamos acerca de vuestra batalla y justo además el propio Pro Dem dice que para él, en su consideración, cree que es la primera batalla que sí pierde de su carrera y que aprendió un montón de vuestra batalla, que le está sirviendo mucho como para sacar su versión 2.0, justo eso que dices tú, ¿no? Ese delivery, esa parte, o sea que mira, creo que al final es como que todos os retroalimentáis, ¿sabes? Para acabar sacando la mejor versión y el que gana es el público. Claro, claro, hermano, cada que te enfrentas con alguien, o sea, yo he aprendido infinidad de cosas, ¿no? De mis rivales, sería mentirte, sería sonar muy egocéntrico, no, yo les he... Todos aprendemos y aprendemos más de nuestras derrotas, ¿no? Claro. De lo que no debemos de hacer. Creo que yo soy un claro ejemplo de que tuve que aprender a putazos, como dicen aquí, ¿no? O sea, tuve que aprender a palazos, güey. Claro. Porque al principio mucha gente no terminaba de convencerle, mis rivales tenían como los puntos por dónde llegarme, por dónde atacarme. Y aprendí que lo esencial no solamente viene de lo que ellos te puedan decir, sino de lo que tú tienes que hacer antes de batallar. Y en este caso es como la disciplina. Si no tienes disciplina como para batallar, pues mejor no batalles, ¿no? Es como los boxeadores, güey. Si no te preparas, obviamente vas a llegar a que te pateen. Entonces, preparado, bueno, ya eso ya se verá, ¿no? Quién es mejor y quién no. Pero lo esencial es como llegar preparado tú. Haberte preparado bien y saber que llegas con esa confianza de que lo que hayas hecho, así sea bueno o malo para la gente, pero que lo que tú hayas hecho lo lleves de principio a fin súper chingón. Totalmente.